Hola amigos, bienvenidos a mi canal en el que podéis ver nuestra instalación solar fotovoltaica, cómo cargamos el coche eléctrico o algún que otro aparato tecnológico más que nos gusta probar y compartir con vosotros, además de aplicaciones y diversas pruebas que realizamos siempre que podemos. Dicho esto, después de mostraros en el pasado vídeo una turbina de generación hidroeléctrica, hoy os voy a mostrar unas imágenes de estaciones hidroeléctricas con diferentes turbinas e instalaciones que he podido firmar. Venga, ¡vamos al lío! Nuestra geografía está llena de mini centrales y centrales hidroeléctricas que abastecen municipios, ciudades e industrias. Podéis ver en las imágenes diversos tipos de captaciones para después transformar la energía cinética del salto del agua en energía rotatoria que se transforma en energía eléctrica la cual llegará a nuestros hogares. Existen en España unas 800 centrales eléctricas instaladas en los ríos españoles que cubren un 15% de la demanda estatal de la electricidad. Son plantas mayoritariamente amortizadas, utilizan una fuente de bajo coste como el agua y su producción. Por el peculiar sistema de subasta marginal que se aplica en España, llega a venderse al mismo precio que las centrales térmicas que queman combustibles fúsiles. presa esta y aquí se ve que no baja tanto agua como el que entra. Se ve, ¿no? Pero a algún sitio tiene que ir el agua. Aquí sale la energía, aquí tiene que estar la generación. Ahí tienen sirenas, unas bocinas y antenas de comunicaciones y un pararrayos. Muchas veces pensamos que generar, transportar y disponer tal cual conocemos la energía en nuestros enchufes de casa, es eso. Tan fácil como dar el interruptor o enchufar. Pero existen detrás una gran trabajo que muchas veces suena. Esta central, la central de Seira, que os muestro en las imágenes, comenzó su fabricación en 1912, concluyendo en agosto de 1918. Seira produce una media de 80 gigavatios hora al año, lo que equivale el consumo eléctrico de unos 20.000 hogares. La central de Seira evita, gracias a la energía limpia, una emisión a la atmósfera de 76.000 toneladas de CO2 a las centrales de carbón, por ejemplo, comparativamente. Las piezas más destacadas de la central son tres turbinas Francis, que dan unos 8.000 kilovatios de energía eléctrica a sus respectivos alternadores. Cada alternador pesa 63 toneladas. Juntas, estas turbinas suman una potencia de 36,7 megavatios. Las obras para construir la central de Ternido Eléctrico, que llevaría la energía hasta Cataluña, con 273 kilómetros de cable, congregó alrededor de 2.300 trabajadores. A base de fuerza humana, pico, pala y dinamita para tirar abajo las peñas. Las obras incluyeron la excavación de un túnel de más de 8 kilómetros para conducir el agua hasta la central, y el tendido de 4 kilómetros de vía para superar el desfiladero. En este recorrido, como veis, en el elemento común y fundamental es el agua. Sin ella no podemos cumplir con la función de las centrales. En cada caso el sistema empleado es diferente, adaptado al entorno, la orografía y el terreno. Las centrales en muchos casos han supuesto auténticos retos de obras en la ingeniería y trabajo, poniendo a prueba la capacidad humana de la época. Podéis ver diferentes centrales hidroeléctricas en este pequeño recorrido, desde la distancia donde se ve el agua, trabajando, obteniendo energía. La central de Argoné, ahí la tenéis con 14,8 megavatios de potencia. Una de las que más me gustó, la estación de campo. Es curioso ver cómo el agua entra del embalse a la captación, ahora lo veis. En el propio embalse tiene un agujero tal cual que da esta pavor, verlo. Porque esto parece que te traga, sin ninguna protección alrededor y demás, no sé, pero parece miedito el agua. Esta central tiene 1670 kilovatios de potencia en un paisaje espectacular, la verdad que es lo bonito que tenemos ahí en el Pirineo. Y de agradecer un montón de recursos naturales puestos a disposición de la población en el país. Y de agradecer un montón de recursos naturales puestos a disposición de la población. Podéis ver también el Museo Pirineico de Electricidad, con piezas de grandes dimensiones que se exponen, como una válvula de compuerta, cuyos pesos de 5 toneladas, un servomotor de una válvula esférica, un interrector de 3 toneladas de peso en vacío y 130.000 voltios de potencia, o una turbina del mismo peso, 3.000 kilos. Fabricadas entre 1920 y 1930, extraídas de la central afortunada en el año 2000, para ser sustituidas por piezas más modernas. Obtubir unas extraídas de la central de Biersa entre 1960 y 1970. En los distintos paneles con ilustraciones se explica en francés y español de su composición y cómo están colocadas y su función, las piezas que integran. Algunos detalles y curiosidades con los que en los años 30 la central hidroeléctrica la afortunada proporcionaba energía eléctrica a la ciudad de Bilbao y a todos sus barrios industriales. Delante de este museo se encuentra la central hidroeléctrica de la afortunada, que son dos centrales que comparten un mismo edificio, una de ellas puesta en servicio en 1923 y la otra en 1932. Gracias por ver el video. La suma de las centrales. La afortunada cinca, la afortunada cinqueta, que componen el espacio, la convierten en la más grande del Pirineo, con 41,4 megavatios más 40,8. El Ministerio de Medio Ambiente emitió el 18 de diciembre de 2017 la resolución de la reversión al estado de la central. Esto es algo típico que está ocurriendo ahora con las centrales hidroeléctricas españolas, que están revirtiéndose al estado y algunas están en parada o en el aire hasta ver quién gestiona sus servicios. La central de Barrosa capta el agua de tres cuencas que confluyen en una cámara de carga en la que se inicia la tubería de presión. Una de las tomas está en la cuenca en la que vierte la central de Urdiceto, con un salto de 200 metros y un caudal turbinado de 3 metros cúbicos por segundo y una potencia de 3,6 megavatios. La central tiene una turbina Francis de eje horizontal. En la página web os voy a dejar un artículo que he preparado con información sobre el funcionamiento de las centrales, enlaces de interés para saber dónde y cuáles son las centrales más grandes de España y alguna información muy interesante. No lo perdáis porque seguro que si queréis ampliar vais a poder ver más datos de interés. Ojalá os guste la información que os he preparado, la verdad que la historia de España es maravillosa en estos aspectos y más cuando vas descubriendo grandes historias e ingenios planteados ya hace muchos años. Así que bueno, ya me decís en los comentarios de cualquier error, detalle, apunte o sugerencia al respecto que como siempre será bien comentada por todos nosotros. Así que lo he dicho, muchas gracias, saludos y nos vemos. Gracias.